Si no dejas de mirarme Tonight, tonight, sabes voy a besarte En tu cuerpo todo es arte Tonight, tonight, hazme llegar hasta amarte Romeo, blue, venga la luz, quiero verte tú Baby, yo, with the flow, esta noche todo lo haré yo Tú, tú, baby, me estás haciendo atar en calor Tú, me enciendes, hagamos lentamente el amor Baby, yo enciendo el bronco, chila en el sillón Lo que te vengo preparado para la ocasión Me vamos a fluir, sé que te va a gustar Cuando tú estás encima mío, everything is right And you know how I like it Cuando bailas así, you know how much I like it Give me your soul Come junto a mí para hacerte el amor Tú, tú, baby Me estás haciendo atar en calor Tú, me enciendes, hagamos lentamente el amor Si me quieres besar, si me quieres tocar Siento la libertad de darme ir Todo de ti, mi amor Solo somos tú y yo Que comience la acción Flow, me abro Venga la luz, quiero verte tú Baby, yo, with the flow Esta noche todo lo haré yo Tú, tú, baby Me estás haciendo atar en calor Tú, tú, me enciendes, hagamos lentamente el amor Si me quieres decirte Tú, si me quieres decirte Me estás haciendo atar en calor Me estás haciendo atar en calor Tú, te enciendes, hagamos lentamente el amor Tú, te enciendes, hagamos lentamente el amor Tú, te enciendes, hagamos lentamente el amor